luisa fernanda w pp bueno como padres primerizos que son están que no se cambian por nada y desde ya están disfrutando de los bellos momentos que están compartiendo al lado de su hijo y en sus redes sociales han compartido fotos de su hijo parcialmente sin mostrar su cara por completo pues bien eso ha cambiado y luisa fernanda w pp bueno compartieron por fin fotos y vídeos del rostro del pequeño y en esas fotos y vídeos cada uno escribió unas emotivas palabras y empezaremos por las de luisa fernanda w que dicen lo siguiente máximo nuestro hijo pp bueno el sentimiento que tengo en mi corazón es indescriptible es el amor más grande del universo yo le doy gracias a dios por darme esta oportunidad tan grande de ser madre hijo eres mi mayor orgullo deseo que dios ilumine tu camino y que ames a dios sobre todas las cosas desde el primer momento que te sentí dentro de mí mi vida tomó todo el sentido te amo máximo y pp bueno por su parte dijo lo siguiente vida de mi vida sangre de mi sangre pedacito de mí me hiciste conocer el amor verdadero y hasta donde dios me lo permita estaré ahí para ti cuidando cada paso que das los amo máximo lu no cabe duda que máximo es muy afortunado por su madre y padre están muy felices con su llegada a sus vidas yo creo que luisa fernanda w la experiencia que está viviendo desde que quedó embarazada ha sido algo único y lo máximo que le ha pasado hablando positivamente y por eso y en busca del nombre del pequeño decidió ponerle este nombre a su primogénito fuera de lo que significa este nombre no y mirando un poco detenidamente al pequeño tiene un mayor parecido a su padre pipe bueno o pipe giraldo que es el nombre real el apellido real lo que quiere decir que los genes dominantes son de su padre y si las cosas siguen así lo más probable es que el niño llegue a ser cantante y tal vez como segunda ocupación sea influencer mejor dicho va a tener dos carreras a las que le va a sacar mucho más provecho que su mamá y papá juntos y menos mal se parece a su padre o si no imagínense el chismerío tan bárbaro si no se pareciera y que me dicen del traje de halloween a mí me parece que le quedó muy bonito al igual que con la ropa con la que visten al pequeño quien sea quien le compre la ropa tiene muy buen gusto pues le luce muy bien y quien lo peina yo creo que es su madre y por el mensaje de luisa dicen que el verdadero amor es el que siente una madre por sus hijos y es lo más cercano al amor de dios y por eso y más no existen palabras que alcancen a explicar el gran amor que se siente por un hijo y me alegra mucho que luisa fernanda w entre sus palabras nombre a dios y quiera que dios esté con su hijo estimado público qué opinas de las fotos de máximo crees que se parece a pipe bueno gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima